Si la democracia, 30 millones de personas llevaron a la presidencia a López Obrador, ¿cómo ellos están trabajando por la democracia si desde el minuto uno buscan bloquearle a través de juicios de amparo, cientos de juicios de amparo, toda obra de infraestructura, toda política pública, absolutamente todo, se lo buscan frenar en tribunales? Entonces, claro, el presidente habla de un golpe de estado técnico porque eso es lo que buscaban, en realidad, paralizar a este gobierno. Y entonces viene la otra estrategia que tiene que ver con la comunicación, con la comunicación masiva. Este gobierno es incapaz, ya vieron, no puede ni sacar el Tren Maya, ni el AIFA, no sirve tampoco el Transísmico, no pudo hacer la refinería Dos Bocas, etcétera. Es que el discurso va acompañado con estas otras estrategias para demostrar el fracaso, tienes que, digamos, impulsar el fracaso. Tú, desde todas tus estrategias jurídicas, hacer que este gobierno fracase. Y ese es el meollo del asunto, digamos, lo profundo de estas estrategias y por qué. Ahora sí se explica por qué tantos millones de pesos, ¿no? ¿Por qué tenían hasta tres millones para una investigación periodística? ¿Por qué él lo sigue entendiendo? Que, por cierto, Vicente, pronto voy a tener más información de esta naturaleza. Voy a dar cuenta de cuánto le costó a mexicanos contra la corrupción y la impunidad su investigación periodística de la Casa Gris. Todo esto lo vamos a tener muy pronto también aquí en esta mesa de investigación contra líneas sin censura. Y mientras conseguimos precisamente las declaraciones del presidente Nancy...